Traigo su gran doloridad Que por su partida su amor me dejó Ando sufriendo y penando Y me está matando esta decepción Voy a acercarme a la banda Para que me toque alguna canción Para borrar esta pena Que solo envenena a mi corazón Que toque, toque la banda Que me toque una canción Para borrar la tristeza Que traigo en el corazón Y mientras toca la banda Quiero seguir la parranda Entre copas de licor Para olvidar esa ingrata Que por su culpa me mata La herida que me dejó Que toque, toque la banda Que me toque una canción Para borrar la tristeza Que traigo en el corazón Que traigo en el corazón Que por su culpa me mata La herida que me dejó Que por su culpa me mata No lo vio No lo vio En el corazón